Nombre Francisco Javier Errazulis. Alias Francisco Javier, soy de centro centro, derecha derecha, y que tanto, que tanto, huijayayay, huijayayay, Errazulis. Cargo, senador no designado. Muchos han escuchado decir a Francisco Javier Errazulis que empezó con un pollito. Y es cierto, cuando chico a Francisco Javier le regalaron un pollito. Como era niño bien y se burlaban de él, dedicó su vida entera a alimentar a su pollito. El pollo creció, creció y creció, hasta que se convirtió en la versión pollo de King Kong. Francisco Javier salía a todas partes con él y amenazaba a la gente con su pollo si no le pagaban jugosos peajes. Pronto, se hizo millonario. Esta hermosa amistad entre niño y pollo le produjo pingües beneficios. Pero cuando Frafrá quiso hacerse candidato a presidente, el pollo votó por vice, por abusador, le dijo a Frafrá. Francisco Javier, aunque dolido, siguió solo su camino. Creó su propio partido, la unión de centro-centro, pero se sentía solo y echando de menos a su pollo. Hasta que llegó Ángela Vivanco, que si bien no era pollo, era pingüeyo. Todo fue bien, pero Ángela también se cambió de partido. No se siente solo Francisco Javier.